Continuando con los tutoriales sobre generación de videos, hoy te presento una herramienta que ha mejorado un montón. Ahora podrás crear videos como esta y también como estas otras. La idea tiene muchas mejoras e incorporó nuevas funciones y herramientas que hacen todo más rápido, más sencillo y con resultados mucho más coherentes. En este tutorial te voy a enseñar cómo usar la herramienta para generar videos y crear short animados, pero completamente gratis. Además, te explicaré cómo conseguir créditos ilimitados, bueno, siempre y cuando la herramienta lo siga permitiendo. Así que aprovechalo lo más antes posible. Pero antes de iniciar, después de muchas horas de pruebas y error con la herramienta, te compartiré algunos trucos y sugerencias para que evites cometer los mismos errores que yo y podrás crear tu video de forma rápida, sencilla y coherente. Por eso te recomiendo verlo sin cortes. Ahora sí, comenzamos. Como primera parte te voy a enseñar cómo obtener varios créditos, es decir, tener créditos ilimitados. Para esto te sugiero que siempre ingreses en modo incógnito. Presionas en estos tres puntos y luego nueva ventana de incógnito. En esta nueva ventana ingresas a la plataforma. Una vez cargado, presionas en registrarte. En esta parte puedes acceder de diferentes formas. Una de las formas más rápidas es usando tu cuenta de Google. Ten en cuenta que al usar la cuenta de Google, solo recibirás una cantidad limitada de créditos. Una vez que se agoten, deberás esperar hasta el siguiente mes para que se renueven automáticamente. Pero como la intención es tener créditos ilimitados, entonces lo que debes hacer es lo siguiente. Presionar en esta opción. Seguidamente, registrarte ahora. En esta parte debes ingresar el correo, el password y un código de verificación. En esta parte no vas a crear un correo nuevo, eso demoraría mucho tiempo, sino que vamos a usar uno ya existente. Y si no sabes cómo hacerlo, tranquilo, te voy a enseñar el truco que siempre uso en mis tutoriales. Este truquito todavía funciona con esta herramienta, así que aprovechalo lo más antes posible. Además, esta vez te mostraré cómo organizarlo bien para que te resulte mucho más fácil y útil. Para esto, en una nueva pestaña, ingresa a la siguiente página web. Una vez ingresado, empezará a crearse un correo electrónico temporal. Ahora, lo que necesitas es tener un archivo con un formato similar al que te muestro. Puedes crearlo en Word, Excel o en el programa que prefieras. Lo importante es que sigas este esquema. Como puedes ver, aquí tengo algunos correos que ya he creado usando esta herramienta. Y hasta ahora no he tenido ningún problema. Eso sí, un dato muy importante. No creas todos los correos de golpe. Es mejor hacerlo en distintos momentos o días para evitar que la herramienta no te llegue a banear. A mí no me ha pasado, pero más vale prevenir. Una vez que ya tienes el correo, lo copias. Seguidamente te vas a la plataforma. Pegas el correo. Y luego ingresas el password. Recuerda que el password tú lo creas. Ingresado y confirmado la contraseña, seguidamente presionas en este botón. Se va a enviar un mensaje al correo temporal. Y en esta parte de abajo ya llegó ese correo. Ingresas al mensaje. Y copias el código. Copiado, regresas nuevamente a la herramienta. Y pegas ese código de verificación. Y por último presionas en enviar. Y listo, ya creaste una cuenta. Y tienes 240 créditos gratis. Pero esto no termina aquí. Lo que tienes que hacer es copiar este correo. Porque recuerda que es temporal. Y este se eliminará en poco tiempo. Lo copias. Regresas al archivo donde están todos los correos. Y lo pegas. De esta forma puedes repetir el proceso. Y seguir creando más correos. Pero recuerda que si en algún momento este truco deja de funcionar. No te preocupes. Tengo un método más actualizado que es muy parecido. Y me ha dado excelentes resultados con otras herramientas. Cuando este truco dejó de estar operativo. Si quieres ver este otro método. Solo debes ingresar a mi canal y ubicar el siguiente video. A continuación te explicaré paso a paso. Como utilizar la herramienta de Video Ocean. La guía tiene muchas mejoras desde su publicación. Empezamos con Home. En esta parte vas a observar varios videos. Donde tú puedes utilizar su PROM. Por ejemplo esta de aquí. Presionas y vas a poder ver su PROM. Y no solo eso. También puedes ver el tamaño. La resolución. Entre otros datos más. También puedes descargar el video. Para usar el PROM solo lo seleccionas. Y lo copias. Seguidamente cierras. Y en esta parte pegas el PROM. Pero antes de generar el video. Te mostraré la otra herramienta. Esta de aquí. Presionas. En esta parte observarás tres opciones. La primera te ayudará a mejorar tu PROM. Es como si tuvieras una inteligencia artificial. Que ayuda a la mejora de los PROM. La siguiente opción. Te permite crear un script. O un texto de videos cortos. Y por último. Es una herramienta. Que te ayudará a crear un guión. De una historia más grande. Pero ahora te muestro cómo usarlo. Iniciamos con la primera. En esta parte de arriba. Te está indicando que debes ingresar tu PROM. Para mejorarlo. Seguidamente en este lugar. Escribes el PROM. Por ejemplo. Ingresé el siguiente PROM. Ahora lo que voy a hacer. Es solicitarle para que lo mejore. Como observas. En este momento. Está mejorando el PROM ingresado. Lo copio. Y te mostraré la traducción. De esta forma. Está mejorando el PROM. Si quieres leerlo todo. Puedes poner pausa el video. A continuación. Empezaré a crear el video. Con el PROM generado. En la parte de abajo. Observarás diferentes herramientas. Iniciamos con la primera. Presionando en esta opción. Podrás elaborar tanto videos. Imágenes. O efectos de video. Seguidamente. Tienes la opción de más. Presionando aquí. Puedes insertar una imagen. O personalizar un video. Esta parte lo explicaré más adelante. Seguidamente. Puedes cambiar el tamaño de la resolución. Estos son los tamaños al cual puedes cambiar. Luego. Lo más importante. La resolución. Desde 480 hasta 4K. Pero a mayor resolución. Mayor crédito de uso. Seguidamente. Tenemos el tiempo de duración del video. Puedes seleccionar hasta 10 segundos. Y otra opción muy importante. Es el audio. En esta parte. Si lo activas. Escribes el sonido que quieres que tenga ese video. En esta oportunidad. Cambiaré la resolución. Y agregaré un sonido. Escrito. Lo ejecutó. Está empezando a generar el video. Culminado el proceso de generación. Observarás el resultado. Lo maximizo. Y observa lo que creo. ¿Qué te parece esta animación? Ahora activaré el sonido. Para descargar el video. Solo presionas en esta opción de descargar. Ahora te mostraré. Cómo animar las imágenes. A la vez te daré. Algunos datos muy importantes. Para ello. Presionas en más. Y seleccionas la imagen. Elige la imagen. Y abrir. En esta parte. Tienes la opción. De redimensionar el tamaño de la imagen. Puedes hacer que anime. Solo esta parte. Como también. Toda la imagen seleccionada. Luego confirmas. Una vez cargado la imagen. Ingresas el prompt. Y ahora viene la parte importante. Así que. Presta mucha atención. Si eliges la resolución. De 480 píxeles. Se consumirán 30 créditos. De tu saldo. En cambio. Si seleccionas. La resolución de 720. El costo. Será de 100 créditos. Además. Si decides. Añadir sonido. Se sumarán 10 créditos adicionales. Mi sugerencia. Es optar. Por la resolución. De 480. El resultado. Es bastante bueno. Con una calidad visual. Adecuada. Y más que suficiente. Para la mayoría. De los casos. En breve. Podrás ver. Cómo se ve exactamente. Una vez que hayas. Elegido la resolución. Y ajustado a todos los parámetros. Ejecuta. Para generar tu video. Después de un tiempo de espera. Observamos el resultado. Lo maximizo. ¿Qué te pareció el video? No es sorprendente. A la vez. Como observas. La calidad. No es tan mala. Ahora te mostraré. Cómo crear un video short. Nuevamente regresas. Al asistente de IA. Y en esta parte. Selecciona. Video short. El texto a ingresar. Debes especificar. El tema. Y el tiempo de duración. Seguidamente. Lo ejecutas. Culminado. De crear. La historia. De tu breve short. Lo que debes hacer. Es copiarlo. Lo pegas. En cualquier. Procesador de texto. Observarás. Que se han generado. Las escenas. A la vez. Se ha determinado. Un tiempo. Y en cada tiempo. Hay una descripción. De la imagen. Y también. De la animación. Entonces. Lo que debes hacer. Es copiar. Esta parte. Retornas a la herramienta. Y vamos a generar. La imagen. Pegas. Y lo ejecutas. Este es el resultado obtenido. Otra de las formas. Y la más rápida. Es utilizando. Una opción. Muy interesante. Que tiene la herramienta. Te diriges. A esta opción. De más. Aquí. Selecciona. Storyboard. Se abrirá. Una nueva ventana. En esta nueva ventana. Podrás pegar. Toda tu historia. Y lo crearás. De manera rápida. Ah. Pero como tenemos. El plan gratuito. Solamente. Empezaremos a crear. De tres en tres. Entonces. Presionas. En esta parte. Y aquí. Pegas la primera historia. O sea. Esta primera parte. Como ya tengo elaborado. Una imagen. Para esta parte. Lo que voy a hacer. Es lo siguiente. Cargar la imagen. Regreso a la herramienta. Presiono. En más. Y selecciono. Imagen. Ubico la imagen. Y lo cargo. Luego lo confirmo. Ahora continúo. Con los siguientes pasos. Agrego uno nuevo. Y en esta parte. Si copio toda la historia. Lo pego. Continúo este proceso. Seguidamente. Presiono en este botón. Para ejecutar. Ah. En esta parte. Me está indicando. Que debo ingresar. La descripción. Ingresado. Ahora si lo ejecuto. A continuación. Te muestro. Todos los videos. Que he generado. Por último. Si aprendiste algo nuevo. Dale un me gusta. Al video. Así sabré. Que debo seguir investigando. Para traerte. Más herramientas. Como esta. También. Si tienes alguna pregunta. Déjamelo. En los comentarios. Y no te olvides. De suscribirte. Y compartir. Nos vemos. En el próximo video. Desde el próximo video. Sí. 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 ¡Gracias!